Se encuentra en él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él. Vine y mi Cristo, vine y mi noy, en Chiquit y Lugani, en Chorant y Minoy, en Padre Guarani, en Coyarani, vine y mi Cristo, vine y mi noy. ¿Cómo es? Cristo dice, vine y mi Cristo, vine y mi noy, en Chiquit y Lugani, 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 ¡Gracias! 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 ¡Cante ansiosos! ¡Jesu Cristo! ¡Pu' no ríjama! ¡Que su Cristo! ¡Pu' no ríjama! ¡Ripo y grampito sin Baja Baca Mujer! ¿Listo esto? ¿Todo esto? Dice ¿Listo esto? 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo